Uno siempre tiene que pensar es en 3D, en 3D. Yo trabajo con un programa que se llama Solidays. Aquí hago la parte de diseño en 3D y ya también la parte de planos. Yo empiezo, digamos que la máquina, a hacer las formas que tengo que hacer, un eje, yo aquí tengo algo que me dice que puedo hacer una bolita, luego la estruyo y la largo, listo, le doy las propiedades del material, que qué tipo de acero, si va un poquito más gruesito, entonces vejo y saco otra bolita y la estiro más gruesita y así lo voy dando los acabados. Uno puede empezar desde formas muy sencillas y ya volverlas más complejas. Digamos que no hay que uno pintar todos los dientes del engranaje para representarlo, uno viene y ya hay una forma de cómo representarlo sin necesidad de dibujar cada dientecito del engranaje para hacer más fácil el trabajo. Uno aquí puede hacer lo que sea, desde un tornillo, una tuerca, hasta un motor, un carro, lo que sea. Rodamientos o piezas ya muy complicadas, uno las puede conseguir ya hechas porque el mismo programa trae un catálogo de piezas y cosas así que son más complicadas de fabricar. Por ejemplo, aquí se ve que cada vez que yo seleché uno, solamente se sombrea una sola pieza, es porque cada piecita es independiente. Hay aproximadamente como mil piezas, yo creo, y fue ensamblada casi que una, pues sí, una por una. Aquí dice que hay doscientas, dos piezas, pero esas son, digamos que una, pero hay tornillos que se repiten ciento sesenta veces. También teniendo en cuenta los esfuerzos que van a ver aquí cuando pase la caña, porque aquí va a pasar la caña y van a ver unos esfuerzos de eso cuando se aprieta. Ya uno calcula los diámetros de los ejes, pues teniendo en cuenta esos esfuerzos. A veces nos sentamos a hablar los compañeros y decimos, y a veces pues sí es complicado, siempre demora uno de alrededor de, pues dependiendo del plano, quince, veinte días haciendo esos planos, dígame uno haciendo eso a lápiz, que anteriormente todo era, esa mesa por ejemplo que está allá, es una mesa de, de dibujo y era puro lápiz y regla. Nosotros nos dicen algo y nosotros de una, lo pensamos en 3D.